El pasado domingo, Flavia Laus asistió a una celebración de revelación del sexo del bebé que espera la hermana menor de la familia Paroli. La actriz declaró que siente mucho cariño y cercanía con la familia del pato, por lo que no podía faltar pese a que su relación con el chico reality es solo cordial y de hola y chao. Por su parte, la modelo Luciana Fuster comentó que no se siente para nada incómoda con el reencuentro de ambas figuras, pues sabe que la actriz es amiga de las hermanas de Patricio y es comprensible que la invitaran. Además, recalcó que su ausencia se debió a que ella no es tan cercana con la parejera. Recordemos que, tras la bruta ruptura de una relación de casi tres años entre laos y el deportista, él fue captado en repetidas ocasiones pesándose con Luciana, razón por la cual Flavia decidió romper todo tipo de lazos con su ex amiga y ex novia. ¡Gracias!